Cuando me invitaron a la confirmación, yo llegué diciendo, yo no sé si me voy a confirmar. Ahora me toca a mí decidir si quiero ser de verdad católico o no. Y recuerdo que en Casa de Alcanar tuvimos una Pascua en la cual empecé yo mi discernimiento vocacional así de por libre. Los que más casos me hicieron fueron los claretianos que ya me conocían de mi época de estudiante allí. Sorprendido y contento porque fue como una buena catequesis. En los veranos solía ir a Inglaterra para trabajar con los jóvenes y ver otra visión del sacerdocio desde otra cultura diferente fue lo que me animó a dar el paso a ordenarme a ser misionero sacerdote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.